Colocación de los electrodos del electrocardiograma. Tenemos primero los electrodos precordiales. Bueno, los electrodos precordiales los vamos a ubicar así. B1 en el cuarto espacio intercostal derecho para esternal. B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo para esternal. B3 entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. B6 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar lateral. En los electrodos periféricos, bueno, estos electrodos periféricos son cuatro, como podemos ver aquí en la imagen, y van colocados en las extremidades del paciente. Normalmente cada uno de estos electrodos tiene un color que lo caracteriza. Tenemos el R de right, va en el brazo derecho, suele tener el color rojo. El L del F va en el brazo izquierdo, suele tener el color amarillo. El F de foot va en la pierna izquierda. El N de neutro va en la pierna derecha. Suele tener el color negro, N. F el color verde. Hay que evitar colocar en las prominencias óseas cada uno de estos electrodos. No se debe colocar en esas prominencias óseas. Y si el paciente tuviese alguna extremidad amputada, el electrodo correspondiente se colocará en el muñón de dicha extremidad, o en su defecto, en la región del torso más cercana. Algo así tendría que quedar la colocación de cada uno de estos electrodos, tanto precordiales como periféricos.